Llega a su fin el horario de verano y este domingo 30 de octubre termina el estar cambiando el reloj cada cierta temporada, luego de que el Pleno del Senado aprobara su eliminación durante una sesión que se prolongó hasta esta madrugada. Tras 26 años de su implementación, el cambio de hora ya no aplica para el próximo año y se mantendrá un horario estándar en el país. En el Pleno, los legisladores aprobaron con 56 votos a favor, 29 en contra y 4 abstenciones el dictamen que previamente había sido avalado en comisiones. Por el cual se crea la Ley de Usos Horarios. En esta nueva ley se especifica que solo los municipios fronterizos en el norte del país tendrán un horario estacional, con la posibilidad de que los congresos locales presenten una iniciativa ante el Congreso de la Unión para elegir su propio horario. Tras ser aprobado en el Senado, el dictamen fue turnado al Ejecutivo para su trámite correspondiente. Cabe recordar que el horario de verano se implementó en México desde el 7 de abril de 1996 en el gobierno de Ernesto Cedillo, a fin de aprovechar más la luz del sol, por lo que se emprendió una campaña para informar cómo aplicaría y cuáles serían sus beneficios. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.